Ya amigos, oye, ya, atención, vamos a comenzar, me gustaría preguntarle al Gaspar, Gaspar, ¿tú me podrías decir qué es lo primero que hacemos en la clase de música? ¿Te acuerdas qué es lo primero que hacemos en la clase de música? Escuchar. Ya, muy bien, gracias. Oye, Mateo Osorio, ¿y tú me podrías decir qué es lo que escuchamos? ¿Mateo? Música. Música, muy bien, eso es. Yo te veo muy guapo, ¿no? Sí, sí. Oye, oye. ¿Cómo, Mateo? Mete agua en el pelín, me peiné. Ah, por eso quedaste súper guapo, súper guapo. Ya, amigos, muy, 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 muy bien. Muy bien. Ya amigos, entonces vamos a comenzar la clase. Recuerden que hay que escuchar los instrumentos musicales, vamos a comenzarlo porque hoy día somos poquitos, así que vamos a poder trabajar mucho mejor, así que vamos a comenzar con esto. Entonces lo primero que hacemos es escuchar la música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a comenzar con algo bastante tierno, ¿ya? Reconozcan los instrumentos musicales que participan aquí. Una cuncuna amarilla Debajo de un hongo vivía Ahí en medio de una rama Tenía escondida su cama Comía pedazos de hojas Tomaba el sol en las copas Le gustaba subirse a mirar A los bichitos que pueden volar ¿Por qué no seré como ellos? Reconcaba mirando a los cielos ¿Por qué me tendré que arrastrar? Si yo lo que quiero es volar Un día le pasó algo raro Un día le pasó algo raro Sentía su cuerpo inflado No tuvo ganas de salir Solo quería dormir Se cruzó camisa de seda Se escondió en una gran higuera Todo el invierno Todo el invierno durció Y con alas se despertó Ahora ya puedo volar Como ese lindo sol sol Mariposa yo soy Con mis alitas yo me voy Ya amigos ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién está levantando la mano? Voy a ir primero con el José Después con el Gaspar Todos participan hoy día Todos participan Ya José José, cuéntame Amigo mío ¿Cuántos instrumentos Escuchó se escuchó usted amigo? Escuchó una guitarra Un piano Una flauta Y una trompeta Y batería Ya, hoy que escuchó Harto instrumentos José, muy bien Gracias Espectacular Voy a ir con el Gaspar Almendra y Samantha Voy con el Gaspar Almendra y Samantha Oye, le damos la bienvenida A Gabriel Que no la había visto Que se había sentado Ya que parece que también Tiene un poquito de sueñito Ya, Gaspar Te voy a activar el audio ¿Ya? Gaspar, cuéntame ¿Qué instrumentos Escuchó usted amigo mío? Arombeta y flauta Muy bien ¿Escucho algún otro? Sí, guitarra Ya, gracias Gracias por ayudar también Ya, gracias Gaspar Oye, voy a ir con la almendra Almendra ahora Almendra te voy a activar el audio Almendra, cuéntame ¿Qué instrumentos escuchó usted? Una guitarra Una batería Y una flauta Muy bien Almendra Voy a ir con la Samantha Y después voy con el Mateo Pero el Mateo Sin enojarse Ya Mateo el guapo Ya Samantha Te estoy activando el audio Hola Samantha Samantha ¿Qué instrumento Escuchó usted De la música? Una armónica Una armónica Muy bien Una armónica Es parecida a una flauta Pero no es una flauta Exacto Pero se sople igual ¿Verdad? Sí Sí Muy bien Samantha Sí Tengo una armónica ¿Cómo? Sí Yo tengo una armónica Ah ¿Tú tienes una armónica? Y una de la Una mía Muy bien Y qué bueno Entonces tienes que practicar En tu casa ¿Ya? Gracias Samantha Voy a ir con el Mateo Con el Mateo Soy yo Y después voy con mi amigo Bastián Mateo Cuéntame ¿Qué instrumento Escuchó usted Amigo mío? Armónica Y guitarra Armónica Y guitarra Muy bien Chico Guapo Muy bien Guapo Excelente Gracias Gracias por participar Oye Voy a ir Con mi amigo Ahora Con mi amigo Bastián Amigo Bastián Le estamos activando El audio Ya Bastián ¿Cómo está? Bien Qué bueno Bastián Bastián Cuéntame ¿Qué instrumento Escuchó usted? Cascabel Cascabel Bien ¿Habrá escuchado Algún otro instrumento Por casualidad? ¿Qué más ¿Qué más? ¿Qué más? Guitarra Eso Muy bien Muchas gracias También Mira una guitarra Muchas gracias También Gracias por apoyar Y ayudar Gracias Y voy finalmente Con mi amigo Gabriel Gabriel Te voy a activar El audio ¿Ya? Ya Hola Gabriel ¿Cómo estás? Que no te había visto En la mañana ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Que estés bien Oye Gabriel ¿Pudiste escuchar Algún instrumento De esta canción? Sí ¿Cuál? Escucha Una guitarra Ya Ya Muy bien Un piano Ya Una batería Muy bien Y escuché Ajá Una flauta Muy bien Excelente Muchas gracias Gabriel Muy bien Oye Le damos la bienvenida A la Valerie Que se conectó Recién Hola Valerie Y también Al Esteban Castillo Que está conectado Sin cámara Ya vamos a pasar A la siguiente canción Porque yo creo Que la Valerie Nos cansó Escuchar esta canción Entonces vamos a pasar A la siguiente canción Que va a ser un poco más Movida Siguiente canción Si nada Más que todo No canso Ningún modo Prudencia Yo no pago El mundo Yo me trago Camino La frontera Los tacos Y cate Las mazanas Que más Calado Que digno Y el pecado Aunque Sueño Siendo Ya Cortito 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 Ya amigos míos ¿Quién quiere ser el number one? Voy a El number one Esta vez va a ser la Samantha Que la vi que se estaba comiendo Una rica empanadita Samantha Ahora si te escuchamos ¿Cómo estás la empanada rica Samantha? Sí Pero La había puesto En una servilleta Nada más Ah Mira Mira Para que no te manches Muy bien No Es para que Es para Que se enfríe Ah Para que se enfríe Oye Samantha ¿Qué instrumento escuchaste De esta canción Que acabábamos de escuchar? Yo escuché Un hombre Y una batería Un hombre Y una batería Muy bien Y excelente Muchas gracias Disfruta tu empanada Que se enfríe Voy con el José Después con el Gaspar José Cuéntame ¿Qué instrumento Escuchó usted De esta canción? Escuché Una guitarra Batería Ya Guitarra y batería Excelente José Muy bien Eso es Parecía Un rock and roll Parecía un rock and roll Más bien Era un funky rock Pero bien Vamos Gracias a José Voy a ir con mi amigo Gaspar Amigo Gaspar Después voy con mi amigo Gabriel Y después con mi amigo Mateo ¿Ya? Voy a ir con el Gaspar primero Gaspi ¿Cómo estás? Gaspar Cuéntame ¿Qué instrumento Escuchó usted De esta canción? Una trombeta Ya Bien Excelente Una batería Una guitarra Y Bajo Excelente Gaspar Nuevamente Muchas gracias Por la ayuda Excelente Muy muy bien Gracias Gracias Voy a ir con mi amigo Gabriel A mi amigo Mateo Y después voy con la almendra Ya Gabriel Cuéntame ¿Qué instrumento Escuchó usted? Escuché Una trompeta Ya Escuché un tambor Excelente Escuché Escuché una pizzerra Muy bien Y escuché una flauta Excelente Muy bien Gabriel Eres un seco para la música Excelente Muchas gracias Voy con mi amigo Mateo Después voy con la almendra Mateo Mateo Cuéntame Mi amigo más guapo De la clase Cuéntame ¿Qué clase ¿Qué instrumento Escuchó usted? Guitarra Y Tompeta Guitarra Y Tompeta Muy bien Excelente Muy bien Parece que la empanada Está muy rica Samantha Voy con la almendra Muy bien Voy con la almendra Ahora Almendra Cuéntame ¿Qué instrumento Escuchó usted? Una trompeta Ya Un señor Un señor Bien Y Eso Eso nomás Muy bien Excelente Muy bien Oye Voy a ir con mi Amiga Voy a ir con mi amigo Bastián Y se prepara la Valerie Que me va a decir el instrumento Y la profe Valentina igual Ya Amigo Bastián Le estoy activando el audio Bastián Te están hablando hijo Chapo Bastián Hola Bastián Bastián Cuéntame Escuchaste algún instrumento De esta canción Creo que estás un poquito enojado Estás enojado Ah Chuta Oye Oye Bastián Oye Bastián Mira A la siguiente canción Te voy a volver a preguntar Ya para que estés mucho mejor Para que no sientas la presión De responder ahora Bueno Ya Gracias Bastián Se prepara entonces La La Valerie Y se prepara La profe Valentina Valeria Te estoy activando el audio También lo tienes que activar Desde tu casita Ahí sí te escuchamos ¿Cómo estás Valeria? Batería Bien Excelente Qué bien Oye Bienvenida a la clase Que no te había podido saludar Batería Trompeta Excelente Muy bien Valeria Eso es Muchas gracias Gracias por participar Muy bien Ya Y vamos a ver Si está la profe Valentina Por ahí Profe Valentina Buen día profesor Buen día Oiga Y buen día para los chicos Eso Lo está saludando la profesora Mira ahí te saludó la Samantha Profesora Buena Samantha A todos Un saludo para Bastián Gabriel La Valerie A todos los chicos que veo acá Muy bien Oye Profesora Valentina ¿Usted escuchó ¿Habrá escuchado algún instrumento de la canción que acabamos de escuchar? Escuché muy poquito la canción Pero escasé escuchar la guitarra La batería Y me gustaría participar en la otra canción Ya Muy bien Muchas gracias Gracias profesor Saludos a todos Ya amigos Entonces Vamos a escuchar nuestra última canción Pero no les voy a preguntar Qué instrumento Solamente Les voy a pedir Que bailemos esta canción Para despertar un poquito el cuerpo Antes de comenzar ya con Con lo que son las notas musicales ¿Ya? Entonces Vamos a escuchar una canción Para que podamos movarnos un poco Y comenzamos Para que lo baile como quiera Este es el ritmo que se vea Nos movemos, nos movemos ¡Santa Feria! Niña yo no dudo de tu habilidad Sé que fuiste a tuta La que más debuta Y siempre disfruta cuando tiene que matar Niña yo no dudo Por tu habilidad Mucho se comenta Nadie lo fomenta Y tú a tus audiencias Cuando se te ve llegar Placa yo no quiero pensar mal de ti Pero tu arrogancia Genera distancia Y como tú piensas No puedo pensar así Niña sé que traes rabia en tu interior Por eso no quiero Seguir en tu vuelo Es una batalla Es una batalla que no tiene ganador Yo ya me he olvidado de ti Vive del pasado con pena y dolor Yo ya me he olvidado de ti Da vuelta la hoja y no alejes mi amor Yo ya me he olvidado de ti Vive del pasado con pena y dolor Sufre y vete lejos de aquí Da vuelta la hoja y no alejes mi amor Da vuelta la hoja y no le di color Bien, bien, bien Oye, quiero que me cuenten O alguien que me pueda decir Que me diga solamente Una regla de oro de las clases ¿Quién me puede decir Una regla de oro de las clases? El Bastián levantó la manito Bastián, te estoy activando el audio Bastián, ¿tú me podrías decir Alguna regla de oro de las clases? Hay que escuchar Escuchar Y levantar la mano Muy bien, Bastián, gracias Voy a ir con la almendra y después con la Samantha Almendra, ¿me podrías decir Alguna regla de oro de la clase? Hay que respetar a los compañeros Muy bien, excelente Voy con la Samantha ahora Samantha ¿Me podrías comentar o decir Alguna regla de la clase? Sí ¿Cuál? Dime alguna Hay que escuchar a los compañeros Y a la tía Muy bien, excelente Muy bien Eso es Veo que el José está ahí con José Ella es tu hermana ¿Ah? Ya 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 Oye, voy con el Mateo ¿Qué va a decir la última regla de la clase? Mateo, cuéntame ¿Me puedes decir una regla de la clase? ¿Una regla de oro? Ah Silenciar el micrófono Silenciar el... Que escucha la música para cantar y bailar Muy bien, Mateo, el guapo Muy bien Gracias, guapo Ya Y voy con el último Que es mi amigo José José, dime una regla de la clase ¿Qué es parte de oro? Yo escuché José No José José ¿Tú me podrías comentar o decir alguna regla de la clase? ¿Alguna regla de oro de la clase? Dime Y respetar a los amiguitos que van a hablar Y también Y cuando uno va a hablar Respetamos a sus amigos para hablar Eso, muy bien, José Qué bueno Qué bueno que ya sepan Todas las reglas de la clase Ya De todas maneras Aquí los vamos a ver Ahora Yo le incorporé Otro tipo de reglas a la clase Ya Que primero saludamos Que ya lo hicimos Escribimos Escribimos Algunas de las actividades En el nombre De su curso Al momento de participar En el chat ¿Verdad? Se puede participar en el chat Sé que es un poco difícil Pero la idea es que participe Los micrófonos tienen que estar silenciados Como alguien dijo por ahí Y se aparece el lápiz No debe rayarlo Y obviamente que una de las cosas importantes Es respetar a los demás Amigos La semana pasada Estábamos trabajando Lo que eran las fonomíneas ¿Verdad? Y veo que Yo sé que el José Se las sabe muy bien José ¿Tú me podrías mostrar Y mostrarle a tus compañeros Cómo son las fonomíneas? Hasta la nota que te sepas ¿Ya? Queremos escuchar Vamos José Siguiente Y do de nuevo Excelente Muy bien Y amigos Oye Les voy a activar el audio a todos Para que lo hagamos Hagamos una repasada De todas las notas musicales ¿Ya? Así que vamos ahí A partir con eso Vamos amigos Entonces lo vamos a Lo vamos a hacer A la cuenta de tres Un Dos Tres Y Dos Siguiente nota Re Re Siguiente nota Vamos a pasar A la siguiente nota Eso Siguiente nota Pa Bien Excelente amigos Siguiente nota Sol Tapándonos la boquita Sol Eso Muy bien Como la niña Siguiente nota Que es un la Siguiente nota Que es un si Espérense Siguiente nota Que es un si 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 Y última nota Que es un Dos 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 Muy bien Eso es amigos Míos Y la semana pasada Vimos algunos ejercicios Ya voy a Voy a agrandar un poquito aquí el cuadro Para poder Dios Sí Eso Entonces Quiero ver Quien se atreve a hacer el ejercicio Número uno Quien se atreve a hacer el ejercicio Número uno Muy bien Ya Ya Como el El José mostró Cuáles eran las notas musicales Les vamos a dar la oportunidad Primero el ejercicio Número uno Lo va a hacer el Gabriel Y el ejercicio Número dos Lo va a hacer El amigo Bastián ¿Ya? Entonces El ejercicio El ejercicio Número uno Lo va a hacer Gabriel Y el ejercicio Número dos Lo va a hacer el Bastián Así que voy a escuchar Gabriel Yo voy a jugar Con el ejercicio Número uno ¿Ya? Entonces Vamos a iniciar el ejercicio ¿Y con qué nota parte Gabriel La primera nota Parte con un DO Vamos Gabriel Vamos a hacer el primer ejercicio Vamos Oye El resto de los amigos También lo hace Primer ejercicio Número uno Vamos Gabriel Un Dos Tres Y DO Siguiente nota Es un RE Perfecto Y siguiente nota MI Bien Bien Vamos a repasarlo Lo vamos a hacer Un poquito más rápido Vamos a hacer DO RE Eso Eso muy bien Gabriel Excelente Felicitaciones Aplausos para ti Muy bien Muy bien Voy con mi amigo Bastián Que va a hacer el ejercicio Número dos Todos hacemos el ejercicio Número dos Pero Bastián lo va a tener Lo va a hacer fuerte ¿Ya? Ya amigo Bastián Vamos a hacer el amigo Vamos a hacer el ejercicio Número dos Vamos a hacer el ejercicio Número dos Y el ejercicio Número dos Dice MI FA MI SO Entonces vamos a hacer UN DOS Tres Y MI Siguiente nota FA Bien SO Vamos a hacerlo de nuevo Eso Ahora sí Pues Lo vamos a hacer una vez más UN DOS Tres Y MI FA Y la siguiente SOL Bien Perfecto Vamos a tratar de hacerlo Un poquito más rápido Bastián MI FA SOL MI FA SOL MI FA Eso Eso Excelente Muy bien Muy bien ¿Quién quiere hacer el ejercicio número tres? El ejercicio número tres ¿Quién lo va a hacer? El Mateo Ya Mateo ¿Estamos preparados para hacer el ejercicio número tres? Muy bien Lo hacemos todos juntos amigos Todos juntos ¿Ya? Y el ejercicio número tres Mi Mi Sol Vamos a hacer el ejercicio Un Dos Tres Y Mi Se me quedaron todos pegados Mi Vamos Mateo Mi Sol Eso Do Muy bien Excelente Mateo Lo vamos a hacer una vez más Mi Sol Do Muy bien Excelente Mateo Tratemos de hacerlo un poco más rápido Mira Mi Sol Do Eso Excelente Muy bien Samantha Lo estás haciendo muy bien también Ya Oye ahora le voy a dar la posibilidad Ya que lo hizo Le voy a dar la posibilidad Le va a tocar al José A la almendra Y a la Samantha Y Al cosa de la almendra Y a la Samantha Y a la Valerie También le va a tocar ahora Ya Entonces vamos a pasar Al ejercicio A los ejercicios nuevos De esta semana De esta semana El ejercicio nuevo De esta semana Es el siguiente Ah que está pasando Con mi Con tu ¿Qué es lo que no? Ahí hay un Hay ejercicios nuevos Así que Les vamos a dar Voy a partir con la Samantha Samantha Voy a partir contigo Así que te voy a activar el audio ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio Eso Ahora sí Samantha Vamos a hacer el ejercicio Número cuatro Que es este ¿Qué es este? ¿Ya? Eso Muy bien Con la mano en la boca Ya mira Exacto Si estaba bien Con la mano en la boca Ya Mira Samantha Ya Ya Pon atención Ya Samantha Mira Vamos a hacer el ejercicio Yo te voy a ayudar ¿Ya? Y vamos a hacer Sol La Sí Ay Míralo No mira Vamos Sacamos los lentitos Sol La Sí Con el puro Eso Ahí sí Ahí sí Mira con el puro dedito Muy bien Lo vamos a hacer Una última vez Samantha ¿Ya? Sol La Eso Sí Muy bien Muy bien Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Oye Voy a ir ahora Con mi amiga Almendra Que va a hacer El ejercicio Va a hacer El ejercicio Número cinco Que es Este que tenemos acá Que lo voy a rayar Ahora Es este El ejercicio Número cinco Plácido Plácido Vamos a darle El audio A la almendra Le vamos a dar El audio A la almendra De almendra Vamos a hacer El ejercicio Número cinco El que te deje Rayado con rojo Y las notas Que participan Es el la ¿Cómo se hace el la El la Recuerden que es Como un gatito Miau La Eso El sí Que se Es con el índice Y el do ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo Almendra Yo te voy a ayudar ¿Ya? Un Dos Tres Y La Bien Si Dos Bien Excelente Lo vamos a hacer Una vez Más ¿Ya almendra? Vamos a hacer La Perfecto Si El dedito El dedito Eso Si Dos Muy bien Excelente Ya Oye Ahora le va a tocar A mi amigo José Le va a tocar A mi amigo José Y después Voy a cerrar Con mi amiga Vale ¿Ya? Entonces Después Marcela Antes de terminar Te voy a hacer Una consultita ¿Ya? ¿Ya? Ahí cuando termine con los chicos Y entonces voy con mi amigo José Voy con mi amigo José Gabriel al tiro te toca a ti ¿Ya? Al tiro te toca Ya José Vamos a hacer el último ejercicio ¿Ya? Espera un segundito que Voy a correr Esto que no me deja moverlo ¿Ya? ¿Dónde está el José? Ahí está el José José Mira Y voy a rayar ¿Cuál es el ejercicio que te toca a ti? ¿Ya? Ese es el ejercicio que te toca a ti El último ¿Ya José? Entonces vamos a hacer el ejercicio que dice Mi Mi Re Mi Re ¿Eh? No Dice mi 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 Re Tres Dos Eso muy bien Ya pero ahora yo te voy a ayudar a hacerlo ¿Ya? Vamos a hacerlo Un Dos Tres Tres Y Mi 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 Re Do Lo vamos a hacer una vez más Mi 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 Re Do Bien José Increíble Muy bien Gracias José Ya Valery Mira la Valery te está aplaudiendo Muchas gracias Valery Valery Vamos a hacer El mismo ejercicio que hizo el José Vamos a hacer el Mi Re Do ¿Ya? Vamos a hacer ese Con el movimiento de las manos Mírame acá Valery Vamos a hacer Mi Re Re Eso Do Manda empuñadita Do Muy bien Valery Lo vamos a hacer una última vez ¿Ya? Vamos Valery Mi Mi Re Do Muy bien Muchas gracias Valery Gracias, gracias Oye Me gustaría El Gabriel El Gabriel Le está levantando la mano Gabriel Cuéntame ¿Qué me querías decir? ¿Quieres hacer algún ejercicio? Sí Ya Te voy a dar a elegir Entre El 1 y el 6 ¿Qué número quieres hacer? ¿Quién es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6? ¿Qué número quieres hacer? El 6 El 6 Muy bien Ya, vamos a hacer el 6 Oye Todos hacemos el 6 ¿Ya? Vamos a hacerlo ahora Este va a ser mi amigo Gabriel Ya Entonces Vamos Gabriel Vamos a hacerlo Un Dos Tres Y Mi Re Do Vamos a hacerlo una vez más Mi Re Eso Eso Y do Do Muy bien Amigos Muy bien Excelente Oye Les voy a regalar Un aplauso para ustedes Porque son los mejores Muchas gracias por participar Gracias por estar presente en la clase Y gracias por Practicar En la semana pasada Les subí un videíto Ay Están 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 Oye Les subí Un 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 video A la Página Del Colegio ¿Verdad? Les subí Un video A las páginas Del colegio Para que lo puedan Ver y practicar Ahora les voy a subir Otro esta semana Para que puedan practicar Los segundos ejercicios Los segundos seis O sea Los segundos tres Ya Oye Marcel Lo que te quería preguntar Si Lo que pasa es que Esteban Castillo Tuvo toda la clase Sin cámara No sé Si participa Siempre en la clase O no No sé Si la has visto Anteriormente Ya Pero después Me lo podéis decir Como por interno Así es Para cachar Ya Oye amigos Entonces Para que vayamos Terminando la clase Les quería contar Una cosa El día de la próxima semana Lo primero que vamos a hacer Va a ser practicar Una canción De canto Y vamos a seguir Practicando Oye ahí está Tu perro juguetón Bastián Tu perro amigo De juguetón Oye Vamos a practicar Una canción De canto La próxima clase Va a ser lo primero Y vamos a seguir Practicando Lo que son Las notas musicales Con nuevos ejercicios ¿Ya? Ya amigos Entonces Los voy a dejar Para que Los que quieran dormir Se acuesten Los que quieran tomar desayuno Tomen desayuno Y los que quieran hacer Cualquier cosa Lo puedan hacer ¿Ya amigos míos? Y Camilo Si se conecta Ah ya Ya es que no estaba Con la camarita Por eso Timo No lo ha visto Hola Almendra Gracias Muchas gracias José Muchas gracias Ya amigos Pero mira Nos lo vamos a Tener una foto Que entonces Cuando estudian Se toma las fotos ¿Quién toma fotos? Porque el buen pelo Ah Ya entonces Les voy a tomar Una foto Todos felices Espera de contentos Ahí les tomé la foto A todos ustedes Amigos Y amigos Espero que estén Muy muy bien Nos vemos la próxima semana Cuídense Los quiero mucho Cuídense Adiós 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 Chau 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 ¡Gracias!